Club La Nación, alienta a sus socios cuando más lo necesitan. Vamos viendo, yo creo que hoy estoy para comer algo tranqui en casa. Hasta 40% en restaurantes, 20% para hogares. Con todos esos descuentos, invitar a no seas lento. Chávez, en el lugar de sushi acá a la vuelta que la rompe. ¿Te copas? Aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Club La Nación, el club que te alienta.